¡Que viene el final Bernardo Griote! ¡Usted lo creyó y la voz se le contó! Final de los 60 kilómetros, siéntalo y vivo algo en la voz del pueblo en Bizancina Es por H90M y la voz de Melo Esta historia alguien ya la contó ¿Quién lo dijo a Pepe? Walter Serrano, bella, gracias Serrano Por permitirnos usar esas palabras mágicas por ser los únicos Y al decir del Serrano se termina País del Hipismo Gente, gente, gente en acción Y Pablito Coitiño con el Colorado Miral Malface La gente de los tizones de Ancina El Pablo Coitiño del pueblo Primero las condiciones que viene el Colorado Que se espanta por momentos de los carteles Que tuvo que agarrarlo con dos manos en la rienda Para poder hacer el zig zag que lo va a dejar De cara en la boulevard Que no recibe la capital arachana Que no recibe Melo Que no recibe el centro raidista Miral Colorado Las condiciones que va a ingresar En la recta principal El tubo de la gente El cartel que indica que ingresamos al final de la competencia Y allá Y allá en el fondo del barrio hipódromo La cuadriculada que flamea La cuadriculada que indica que termina el esfuerzo para Pablito Coitiño Que indica que es el ganador de esta edición número 20 Y la fusta arriba Que no la usó en ningún momento La fusta que se va arriba para Pablo Coitiño Miral barrio hipódromo Miral barrio hipódromo que festeja y le dice Vamos Pablo, vamos Pablo El cartel indicador y el pablito Coitiño Que mira hacia arriba La gente de Pueblo El Barro festeja Se quedan con la edición número 20 del Herme Batista a la fiesta Del centro raidista de Cerro Largo Tiene dueño Se llama Marfarse con Pablo Coitiño Y la fusta en alto allí ¡Top! Triunfo espectacular Triunfo merecido Triunfo trabajado de la gente De Pueblo El Barro De los tillones de Ancina De Sergio Nazario De Pablo Coitiño Un justo homenaje para el Camo Batista A patas de caballo ganó este raíz Gente, 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 gente en acción Acaba de... ¡Gracias! Subtitulado por J Group